Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que genial porque os traigo un nuevo vídeo Sí, y en este vídeo voy a decir Los ganadores del sorteo de Animal Crossing Newly Welcome Amiibo El primer premio es de la cesta infinita de manzanas deliciosas Y el segundo premio es regalera de oro y flor de nieve Así que, vaya, los que han dicho que participan Le han dado like, le han suscrito, le han suscrito Le han suscrito, le han suscrito, le han puesto en los comentarios si no participo Pues son Carmen Me encanta la risa A ver, espera Irene De Irene Salillas, porque hay dos, Irene Sara López E Irenita Irenita Lore, ¿vale? Si digo Irene, Irene Salillas y Irenita la otra, ¿vale? Así que, vamos a meter todos estos papelitos Que son los concursantes En esta caja de Busgen Pero espera Aquí os voy a enseñar un invitado especial Que, espero que os deis mucha suerte Busgen rapero Es muy mono La verdad Y, pues Eh, nada Después de este vídeo Les comentaré dos cositas Pero, nada Empecemos Y, suerte a todos Vale A ver, metemos A Irenita ¿Vale? A Irene Ah, me encanta la ruido A ver, probarlo bien A ver A Irene A Irene, me encanta la risa Sara Y Carmen Mucha suerte Cerramos esto Y hacemos otra Tú no te caigas, hombre Qué rico de suerte Así que Abrimos Y un novio absolutamente nada Voy a poner así por si acaso Cojo uno Y a quien le toque Será el ganador Espera Lo cierro mejor Ya que sí Será el ganador El que toque ahora Será el ganador De La cesta infinita De manzanas deliciosas Así que Confiero en mí Que no miro Os lo prometo Voy a abrir así Para que yo no mire Y los otros tampoco Así Y voy a coger uno ¿Vale? Voy a coger uno rápido Espera Que hay que abrirlo No se viene a ver Hay que abrirlo Y voy a coger A ver si está así No veo nada Una, dos, tres Ya Cojo el primero que venga A ver si hay alguno por ahí Y el ganador La cesta infinita La tengo aquí La tengo aquí Cierro Cierro Los ganadores La cesta infinita Sara López Bueno Has ganado la cesta infinita De manzanas deliciosas Bueno Todavía se ha acabado el sorteo Ahora viene El origadero de oro Y Y La flor de nieve Va Suerte a todos Menos de Sara Porque no me puedo tocar otra vez Abro No se ve nada Abro de nuevo No se ve nada Abro Y cojo uno Si mirar Os lo prometo Y el ganador De las Del segundo Premio Es A ver si cierro Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí El ganador La regadero de oro Y Y de La flor de nieve Me encanta la risa Bueno Sara Me encanta la risa Muy bien Ahí se lo han dado Sara Enhorabuena Me encanta la risa también Opa Sara Os van a una cesta De manzanas deliciosas Y me encanta la risa De ¿Qué era? Ah si Regadero de oro Y flor de nieve Así que Dadme vuestros codes En el comentario Yo os daré el mío Por supuesto Y pues Quedamos en vuestro pueblo Y os lo doy ¿Vale? Bueno Mejor Quedamos en mi pueblo Y hago un vídeo Dándose el regalo Y todo eso ¿Vale? Así que ya sabéis Code Y Y pues Code Y pues Abro yo ¿Vale? Venga Quedamos algún día Para que abre yo Y yo os doy el regalo Y bueno Siento Que no os haya tocado A los tres que quedaban Que eran Carmen Irene E Irenita Lo siento No habéis tenido suerte Pero Pero Es que Voy a hacer otro sorteo ¿Vale? Porque estoy bastante contenta De todos los que han participado Aunque algunos Les parezcan poco Porque es que este sorteo Así un poco Bajo de nivel Lo que doy ¿No? Pues este va a ser un poco mayor Va a ser Muebles Y cosas así De amigo ¿Vale? Amigo ¿Vale? Sí Entonces Va a ser Los premios son Una peluca De Splatoon Para participar Tienes que suscribiros Dar a la like Campanita Y poner en los comentarios Hasta participo Y que Que peluca queréis La naranja Que se supone que es la de chica O la azul Que se supone que es la de chico Con el cast Que participo Quiero la azul Quiero la Naranja ¿Vale? Y también Eh Va a ser dos ganadores Van a ser dos ganadores Y también Va a ir No solo va a ser las pelucas También Van a ser Los Los Bancos Nintendo Del amigo Del aldeano Que tenéis que hacer lo mismo Pero En vez de Bueno Si tenéis que poner Hasta participo Quiero la peluca Naranja Por ejemplo Y el banco Nintendo Hay rosa y blanco Me gusta más a mí Y blanco Pero bueno Ponéis Hasta participo Like Campanita Suscribiros Claramente Con los comentarios Hasta participo Quiero la peluca De Por ejemplo Azul Y el banco Con Nintendo Rosa Entonces Entraréis en un sorteo Y si os toca Ganaréis Lo que hayáis pedido Va a haber Dos ganadores ¿Vale? Así que Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Enhorabuena a Charly Me encanta la risa Espero que os haya gustado Y si queréis Más sorteos Pues Nada Tenéis que compartir Muchos de estos vídeos ¿Vale? Y mi canal Pero No hace falta Que pongáis Esos comentarios Ahora Que participáis Y todo eso Que os he dicho Porque primero Os voy a enseñar Las pelucas Y todo ¿Vale? Para que sepáis un poco Así que bueno Adiós Adiós